En Creados para Amar, nuestro propósito es compartir con todos ustedes la verdad del amor. Dios, que es misericordioso y es el amor mismo, nos da en nosotros la oportunidad de expresar el amor de pareja, el amor de esposos, la belleza del matrimonio. También compartimos el amor entre los padres y los hijos, el amor en las relaciones. Recibimos de ustedes muchos comentarios halagadores de lo mucho que aprenden, pero también nos llegan preguntas. Hemos decidido hacer en este programa una serie de respuestas a sus preguntas. Entonces, respondiendo a sus preguntas, es el tema de hoy en Creados para Amar. Bienvenidos, amigos, a un episodio más de Creados para Amar. Yo soy Lucía Baez-Luzondo y me acompaña, como siempre, mi amado esposo. Ricardo Luzondo, del Ministerio de Renovación Familiar. Gracias por estar contentos de estar con ustedes, de poder estar en sus casas, en sus hogares, en este día. Gracias por todos sus comentarios, sus correos electrónicos que nos llega a través de los correos electrónicos que ustedes nos mandan. En el día de hoy, como decía al principio, vamos a compartir muchas de las preguntas que ustedes nos hacen. Recibimos cientos de correos después de cada programa y los leemos de inmediato, como siempre les decimos. Oramos por sus intenciones, por sus preocupaciones. Recibimos correos de Venezuela con las angustias que tienen de la situación del país, de Argentina, de Colombia, Ecuador, de Bolivia, del Centroamérica, Honduras, Nicaragua, todos Estados Unidos. De España, nos escribió recientemente un señor de 86 años, muy lindo. Te mandamos saludos de acá si estás escuchando el programa que está llegando en la parte final de su vida, de la ancianidad, y dice que este tiempo lo ha disfrutado escuchando nuestros programas. Gracias por tus oraciones y gracias por estar con nosotros. Y siempre les recordamos que nos sigan visitando nuestro sitio web, renovacionfamiliar.com. Y para recursos, para su vida en pareja, para su vida familiar, visite nuestro sitio web, construyendomatrimonios.org. Y siempre estamos disponibles para recibir sus peticiones de oración, sus peticiones de consejos, para que nos pida temas para futuros programas. Y estamos comunicables a través de Creados para Amar, arroba EWTN.com. Creados para Amar, arroba EWTN.com. Ricardo, entonces vamos a comenzar con las primeras preguntas que tenemos. Tenemos bastantes, vamos a tratar de cubrir por lo menos siete, a ver si el programa nos da. Muchas personas han preguntado qué es la eutanasia y si es aceptable llevarla a cabo. Sí, la eutanasia es una manera de eliminar la vida de una persona intencionalmente. O sea, es un asesinato, así se llama, una persona que está en una circunstancia y médicamente le damos medicamentos para que ya deje de respirar, para que su corazón deje de latir y por supuesto muera. También hay técnicas en las cuales viene la parte de bioética de preguntas. Bueno, si una persona está en las últimas y vamos a hacer medidas extraordinarias, y es lo que la iglesia está de acuerdo en no hacer medidas extraordinarias para mantener una vida. O sea, si alguien tiene un accidente severo y si le quita el respirador, pues la persona eventualmente ya no tiene funciones de sus riñones, no tiene funciones del resto de sus sistemas y está conectado solamente expandiendo y latiendo su corazón porque se mantiene de una manera extraordinaria. O sea, ya si la decisión es de, bueno, vamos a dejar en la voluntad de Dios que ya no tenga medidas extraordinarias, esta persona muere, pues eso no es una eutanasia, eso es simplemente una decisión de no hacer medidas extraordinarias. Pero la eutanasia también está relacionada con lo que se llama hoy por hoy el suicidio asistido, que en muchos lugares aquí en Estados Unidos, en ciertos estados se ha probado, en el cual la persona si tiene una enfermedad severa o no quiere seguir viviendo, entonces los médicos le ponen en la mesita al lado de la cama las medicinas que va a tomar o el veneno o la sustancia que sea que va a acabar con su vida. Entonces se llama suicidio asistido, por eso otro tipo de eutanasia. Entonces en esto pues hay muchas disyuntivas, mucha gente tiene muchas dudas, pero realmente nosotros y la iglesia no apoya de ninguna manera la eutanasia. Aunque la persona que está enferma quiera terminar con su vida. Claro, claro, sí, ahí entra otro punto que es un poquito más álgido y eso depende de cada diócesis, de las reglas de ética, religión y ética que tenga cada diócesis y puede usted preguntar en su diócesis cuáles son las reglas de ética o de su país. Aquí en Estados Unidos hay las directrices de ética y religión que las ha aprobado la conferencia de obispos de Estados Unidos y las han revisado en varias oportunidades. La última revisión fue en el año 2018 en el cual se establecen términos éticos para el aborto, para la eutanasia, para los servicios ofrecidos en los hospitales católicos, etcétera. Entonces lo que entra a veces en discusión es cuándo se puede considerar, por ejemplo, dar hidratación a una persona que está con un cáncer, por ejemplo, terminal y ya no tiene conciencia. O sea, le vamos a dar hidratación, sonda, alimentación por sonda nasogástrica, le vamos a dar medidas que se consideran también extraordinarias. El comer es una situación ordinaria, pero si le estamos administrando por vías no naturales, por un tubo en el estómago o por la nariz, teniendo otras situaciones de vida, pues ya ahí vienen los problemas de ética en los cuales pues viene, necesita más discusión. Es no fácil decir yo aquí simplemente sí o no, pero por ejemplo, cuando una persona ya está con un cáncer terminal, por ejemplo, o un anciano que está en su casa, en su hogar, lo que se dice que está en situación de hospicio, en la cual usted le da agua y come mientras pueda, pero que la persona cae de pronto en un estado de inconsciencia, en la cual usted le ofrece probablemente con un inyectador, agua en la boca y pierde la facultad de tragar, pues entonces eventualmente esa persona que ya no se está alimentando, que ya no toma agua y con su condición de base pues va al camino a la muerte. Entonces eso no es eutanasia, la eutanasia es cuando yo decido yo que esta persona no va a vivir más y entonces le quitamos el soporte de vida cuando tiene oportunidades de vivir. Así es que queda contestado, claro, sujeto a revisión con su diócesis, pero a grandes rasgos no es aceptable la eutanasia porque el Señor es el único que da la vida y el único que puede tomar la vida de una persona. De él salimos, para él regresamos y la vida humana es infinitamente valiosa desde su concepción hasta la muerte natural. Esa es la enseñanza católica. Otra persona que nos escribió, y tenemos más de un caso como este, pero este en particular, esta mujer está preparándose para casarse y es un poco mayor que su futuro esposo y él, entraron en la relación y él ha sido claro de que no quiere tener hijos. Ella está en preparación matrimonial ahora, pero su interior le dice que ella quiere ser mamá. Ella tiene esa ilusión de la maternidad y de coronar esa unión matrimonial que tiene el propósito de unir la felicidad de los cónyuges, de que se complementen, de que se acompañen en la vida, pero también una función fundamental del matrimonio sacramental es que la pareja esté abierta a la vida. Entonces, aunque ella dijo que sí al principio, ahora tiene dudas y está en el proceso de preparación matrimonial y ella quiere nuestra opinión, esta me gustaría comenzarla a tomar. Primero, tienes que pensarlo muy bien, porque si de verdad tu llamado al matrimonio está combinado con tu llamado a ser madre, que es uno de los propósitos fundamentales del matrimonio sacramental, entonces tienes que meditar muy bien si de verdad esa persona ama de verdad, porque cuando uno ama de verdad y el amor auténtico, el amor que emana de Dios es un amor que busca el bien de la persona amada, busca darse completamente. Y cuando uno se entrega como un regalo de amor y vida a la otra persona, una de las cosas que entrega totalmente es su cuerpo, su fertilidad, sus finanzas, su tiempo, el fruto de su trabajo, todo lo que comprende a uno como persona. Y rechazar la fertilidad es rechazar parte de la persona, no recibirla completamente ni darse completamente. Entonces, este muchacho muy posiblemente tiene una visión egoísta de lo que es el matrimonio, lo quiere de pronto para su propio placer y no sería muy aconsejable que entraran. De hecho, si él va con ese propósito, aunque se casen por la iglesia, no se consolidaría el sacramento, porque una de las preguntas que le hacen a uno, que son los fundamentos del matrimonio, que son las intenciones con las que va la pareja, es si van a estar abiertos a los hijos que Dios le dé y criarlos bajo la fe de la iglesia. Si eso no está, no estamos teniendo los elementos fundamentales para que haya un matrimonio. Sí, y el correo electrónico, Mordes, más allá, explica que le sugirieron que fueran a un psicólogo y ella decidió entonces continuar esta relación para ver si con el tratamiento psicológico él podía superar el trauma de por qué no quiere ser papá. Y definitivamente dice ella que ya han estado un tiempo en las sesiones, el tiempo sigue avanzando y él no cambia de pensamiento. Entonces, te podemos decir, amiga, de verdad que, hermana, que la idea, lo que está diciendo Lucía, el matrimonio está hecho de esta manera. Tú también tienes que estar abierta a que el matrimonio no es solamente para tener hijos, tú estás enamorada porque decías que si no eres madre, pues te vas a quedar frustrada. Entonces, uno tiene que ir abierto también a la voluntad de Dios porque si uno va al matrimonio, por supuesto, con la intención de vivir en pareja, de vivir una vida de unidad conyugal y en la cual Dios planifica con los hijos, pero si alguno de los dos por alguna circunstancia no puede tener hijos, pues esa tiene que estar uno como dispuesto a que mi relación va a seguir funcionando y que yo voy a poder trabajar en mí mismo o en mí misma si por alguna situación no puedo tener hijos. Entonces, no es que voy a ser frustrada para toda la vida porque no fui mamá. Vine a un matrimonio en el que los dos estamos abiertos a la vida y si por alguna circunstancia, como hemos dicho en otro programa, hay la infertilidad en la pareja, pues podernos abrir a la vida es abrirnos, por ejemplo, a la adopción, a tener otras opciones de matrimonio. Entonces, nuestro consejo para esta hermana que nos escribe en nuestro correo electrónico es lo que ya Lucía ha confirmado y lo que también decimos nosotros, el tiempo pasa y es verdad y uno no puede distraerse en una relación que realmente sabes que va a invalidar el matrimonio, porque va a ser un matrimonio inválido, mejor dicho, porque si van al matrimonio sacramental y él desde ya dice que no está abierto a la vida, pues falta el elemento necesario para que el sacramento ocurra. Otra pregunta que no solo nos llega a nosotros, estamos combinando preguntas que nos llegan a nosotros y que le llegan aquí a las líneas telefónicas de WTN. Hemos compartido con el staff de acá, Hispano, y estamos compilando las preguntas más precisas y más seguidas. Una es, ¿cómo manejar el homosexualismo de los hijos? Lamentablemente, y hemos hecho programas y refiero hacia ellos para aprender más, de que en estos tiempos hay una ideología que se llama la ideología de género que dice que separa la realidad biológica de lo que es el sentimiento interior de la persona, de cómo se siente que es su sexo o que es su género, o que una mujer puede tener una biología de mujer, pero interiormente siente que es un hombre metido en el cuerpo de una mujer, o que es un hombre o una mujer, pero tiene atracción al sexo opuesto. Esta ideología que está muy engranada en nuestra sociedad, en nuestro mundo actual, en la cultura, en todos nuestros países, no solo Estados Unidos, en todos los países, porque estas son ideologías que han nacido desde los años 50 y 60, que están plagando a nuestro mundo, a nuestra juventud, desde las escuelas y hasta en las universidades, o sea, han copado la academia, Hollywood, toda la cultura, los artistas, todo lo que ellos ven, les abre a esa posibilidad y se lo presenta como algo completamente normal, no como algo que está en contra de la propia naturaleza, como Dios nos ha creado, y del plan mismo para el hombre y la mujer, y también para la continuación de la especie. Entonces, le aconsejamos primero que ame a su hijo o a su hija. Nunca, jamás, rechace, vete de aquí, que tú no eres nadie, avergüenzas la familia, jamás haga eso, porque su hijo o su hija, si tiene atracción al otro sexo, sigue siendo un hijo o una hija de Dios, sigue teniendo un valor infinito, sigue siendo su hijo o su hija, y el Señor le ama con un amor, con un amor eterno, y si usted no abre en amor y en comprensión y en escucha a ese hijo o esa hija, jamás va a poder ayudar a orientar sus sentimientos, porque esto puede venir de ansiedades, de presiones de grupo, de estas ideologías que vienen de afuera, de condiciones emocionales que tenga la persona, si su hijo quizás está en el espectro autista, tiene más posibilidad de tener confusión, de cuál es su sexo, de una confusión, o pueden llegar a tener hasta disforia de género, que se sienten un hombre en el cuerpo de una mujer y viceversa, y el mundo está tratando de afirmar de que eso está bien, de que eso es normal, entonces primero ame a su hijo o a su hija, escuche y tenga una conversación profunda con su hijo para ver qué es lo que está generando, de pronto pudo haber sido hasta una mala experiencia de abuso físico, sexual, emocional, la impresión negativa que pueda tener de la relación de un tío de mamá o de papá, si el padre fue machista, muy abusivo, y ella no quiere tener ese mismo tipo de abuso en su vida, y prefiere y piensa que puede encontrar una mejor comprensión la niña en otra niña, tenemos que prepararnos, por eso le aconsejamos que visiten un portal que ha formado el Foro de Mujeres Católicas, del Centro de Ética y Políticas Públicas, en su división de estudios católicos, que se llama PersonaEidentidad.com, PersonaEidentidad.com, si es atracción al otro sexo y no tienen confusión, al mismo sexo, y no tienen confusión de su género, o sea, soy hombre, me siento hombre, pero me gustan los hombres, hay un ministerio que se llama Courage, Courage, como coraje, pero en inglés, y hay uno que se llama Courage Latino, que es el mismo ministerio en español, lo puede usted encontrar en la web, y otro ministerio relacionado que se llama Encourage Latino, que es para padres con hijos que tienen inclinación o atracción al mismo sexo, o quizás problemas de transgenerismo, puede usted buscar ayuda. También en PersonaEidentidad.com puede usted prepararse, y ahí va a encontrar hasta recursos, orientación médica, sociológica, psicológica, que puede ayudarle a usted a guiar a su hijo, lo que sí le aconsejamos es que nunca afirme, yo te amo, no amo tu conducta, porque recuerden que bajo nuestra doctrina católica, la inclinación hacia el mismo sexo, la atracción hacia el mismo sexo, en ella misma no es pecaminosa, el pecado consiste en actuar en esa atracción, por eso tenemos que suplir a nuestros hijos, prepararnos nosotros mismos, y ya tiene los mejores dos recursos, PersonaEidentidad.com y Courage Latino, búsquelo en el internet, conéctese, pidan ayuda, para que puedan entonces guiar a sus hijos, pero sobre todo, ámenlos, sobre todas las cosas, nunca los echen de casa. Sí, hemos sido creados para amar, y esa es la intención, que usted ame a sus hijos, y que establezca un proceso de comunicación, antes de que ocurra el problema, porque una vez que ya el hijo, por ejemplo, la hija, tiene la necesidad de conversarse, pero no se ha creado un espacio de diálogo, entre los padres y los hijos, eso lo hace más difícil, entonces, con todos nuestros hijos, al momento, desde el nacimiento, tiene que haber un tiempo de comunicación, y una apertura a la comunicación, de poder escuchar, nosotros podemos superar muchas de estas dificultades, cuando el diálogo, porque si el hijo consigue, que usted lo que hace es juzgar, no solamente esta conducta, sino desde pequeño, cualquier conducta, cualquier comportamiento, pues entonces cuando llega el tiempo de esta confusión, entonces dice, no, mi mamá, mi papá, ya me van a juzgar otra vez, y me alejo entonces, y eso lo que hace es que la ansiedad, que lleva a esta confusión, se profundice más, y entonces da una doble ansiedad, la ansiedad familiar, y la ansiedad personal, en el tiempo de desarrollo, estas confusiones pueden ocurrir, hay un tiempo en el desarrollo sexual del individuo, del desarrollo de la persona humana, en que puede ocurrir estas confusiones, hay dudas, y eso no quiere decir que el tener la confusión, o el miedo al principio, hacia donde voy en mi relación, me gusta jugar más con la gente de mi sexo, o me atrae más, eso no quiere decir que mi sexualidad se va a definir necesariamente allí, entonces es importante usted como padre, que entendemos que tenga angustia, que tenga ansiedad, pero no se quede ahí en la angustia, en el pánico, o en el juicio, sino, ah, me abra sus brazos, y establezca un proceso de comunicación, y no caiga en el error, de afirmar esa identidad de género, que no es la propia de su biología, porque cuando no afirmamos, o sea, damos orientación o terapias, que eso en las escuelas está pasando, y en las universidades muchísimo, y se han creado un sinnúmero, de clínicas de género, que lo que quieren es llevar a la juventud, a ese tipo de ruta, que no es la que Dios ha planeado para ellos, si usted no afirma, esa otra identidad, que supuestamente les está emanando, los estudios dicen, que a través del tiempo, cuando llegan a la adultez, el 90% de esos jóvenes, que tuvieron alguna confusión en su sexo, se vuelven a coordinar, hacen congruentes, están satisfechos, con su sexo biológico, que es su verdadera identidad, en el plan de Dios, así que muy importante, personaidentidad.com, y Courage Latino, serían los dos recursos, muy muy importantes, tenemos otros correos electrónicos, claro que sí, tenemos el de, o un hijo, que dice, que su mamá, él tiene una pareja, con esta muchacha, que ya tiene su propio hijo, y la madre de este joven, no quiere, que cuando él se una, se vaya a casar, con esta muchacha, el hijo de ella, venga a vivir con ellos, y le ha planteado, que si eso sucede, básicamente cortaría, la madre la relación con el hijo, que tenemos que decirle a eso. No, y es que, eso es una manipulación terrible, porque, como dice el mismo muchacho, que tiene conciencia, leímos el email de él, él dice, yo creo, que uno no debe separar, a la mamá, de su hijo, el hijo tiene derecho a su mamá, y lo está pensando muy bien, pero entonces, donde su pensamiento, y su confusión, que es por la cual no se escribe, se desvía un poco, es decir, bueno, yo también tengo que satisfacer a mi mamá, y mi mamá, si yo me caso con esta muchacha, y traigo a vivir al hijo con nosotros, voy a desobedecer a mi mamá, pero entonces, y habla de honrar padre y madre, exactamente, yo creo que esa opinión, viene de la misma manipulación de la madre. Claro, porque uno honra a su papá, y a su mamá, pero dependiendo, de cuál es lo que te manda, porque si tu mamá, tu papá te manda a matar a alguien, yo tengo conciencia personal, y no voy a matar a nadie, y en este caso, estoy haciendo una acción negativa, contra el hijo de mi novia, que va a ser mi esposa, y voy a romper una relación, cuando yo la recibo, cuando yo me caso, cuando yo me entrego a ti, cuando tú te entregas a mí, que hemos hablado en matrimonio, yo te recibo, con todo lo que tú eres, con todo lo que tú tienes, o sea, si tú tienes un hijo, y en esta relación, yo no tengo ningún hijo, pero me quiero casar contigo, y quiero hacer una relación contigo, pues yo te estoy aceptando a ti, como tú eres, con tu hijo, con tus cargas, ahora que yo solamente, voy a encargarme de ti, y no de tu hijo, entonces, esa relación mejor, vamos a movernos, y vamos a entrar en otra relación, y deja que esta persona, consiga a la persona, que la ame completamente, la ame de una manera verdadera, a ella y a su hijo. Ciertamente, y continuamos, con más correos electrónicos, y muchas personas, nos han hablado, de que se sienten solos, especialmente, en estos tiempos de pandemia, que se sacrifican, por los hijos, especialmente las madres, los hijos crecen, se casan, tienen hijos, se van de la casa, hacen su vida, y jamás regresan, cómo enfrentar esa soledad, primero debemos darle un regaño, a esos hijos, verdad, porque eso si es honrar, padre y madre, especialmente, en sus tiempos de dificultad, y una persona cristiana, con fundamento, que ama auténticamente, no puede tener, el extremo de egoísmo, de abandonar un padre, y una madre. Si, lamentablemente, en estos tiempos, que hemos vivido, de aislamiento obligatorio, muchos padres, pues se han quedado solos, encima de que ya estaban solos, porque sus hijos, se fueron de la casa, pues la soledad, se ha hecho peor, porque nadie puede venir, venirme a visitar, pero no se necesita, solamente la visita física, existe el teléfono, porque no levantas el teléfono, todos los días, y llama a tu mamá, y a tu papá, para estar pendientes, de cómo están, oye papá, no puedo verte, no puedo ir hasta allá, pero estoy pendiente de ti, te amo, puedo llamar dos veces al día, o sea, que allá. Especialmente cuando hay videoconferencia, comprar un aparatito, que no son tan caros, hoy en día, ponga la camarita ahí, le poncha, y que su padre le vea, aunque sea cinco minutos, eso le cambia la vida a una persona. Claro, y la soledad te lleva, pues no es buena compañera, porque la soledad te lleva, entonces, en estos tiempos a la depresión, y la depresión en el anciano, pues lleva a los pensamientos de muerte, y hay suicidio también en los viejitos, cuando ya se sienten solos y abandonados, y se sienten, pues que no, que nadie los quiere. Entonces, en estos tiempos de pandemia, pues busquemos la manera, existen los medios, en los cuales estar presentes, y ahora, pues ya en el tiempo, eso se va a ir corrigiendo, no pierde el hábito de visitar a sus padres, de visitar a sus ancianos, y no solamente los padres y los ancianos, mucha gente también que se siente sola, y como decimos, la soledad no es buena compañera, si usted se siente solo, en uno de los programas que hemos hecho por radio, en Radio Católica Mundial, precisamente, cómo superar y enfrentar en los tiempos del COVID, ha sido el, mire, busque amigos por teléfono, busque amigos en Zoom, reconectese con ellos, lease un buen libro, escuche programas de televisión, como estos, de la manera que se sienta acompañado, escriba cartas, comuníquese, no se queden cerrados solo, porque entonces, eso le va a llevar a un periodo de aislamiento, cada vez peor. Nos preguntan mucho, que las parejas han llegado, como a la costumbre, ¿verdad? Y quieren ver, cómo encender la llama del amor, primero les recomendamos, nuestro nuevo curso en videos, El Amor Nunca Falla, que va a darle, entender la importancia del matrimonio, va a darle destrezas de comunicarse mejor, y puede de verdad ser este impulso, especialmente durante la pandemia, que usted necesita, para darle impulso a su matrimonio. También hemos completado un nuevo proyecto, que es dos cursos, de nuestros hermanos Ron y Kathy Fair, americanos que llevan toda una vida, manejando el ministerio de matrimonios y familias, y hemos adaptado al español dos cursos, comenzando a vivir enamorados, y preparándonos para vivir enamorados, y es la realidad hermosísima, hermosísima del matrimonio, pero ellos se concentran muy puntualmente, en cómo mantener esa parte romántica, esa unión de cuerpos, ese enamoramiento, ese amor manifestado a través del cuerpo, que nosotros somos unidad de cuerpo y alma, y si nos escriben a nuestro correo electrónico, creadosparamar.com, le podemos compartir cómo acceder a esos cursos. Sí, es una pareja ya de los 70 años, y ella, chulísima, parecen dos muñequitos, y siempre están en esa, y piensan que es importante, y lo que sí, estamos de acuerdo, hay que mantener vivo el romance, por eso el programa se llama, de ellos, vivir enamorados, cuando uno está, estoy enamorado, pues cómo vivir así, enamorados, pero con el fundamento, dentro del matrimonio, exactamente, y tienen una técnica de cuerpo a cuerpo, muchas cosas muy hermosas, que puede usted preguntarnos, a través de, creadosparamar.com, o nos puede escribir, a través de, construyendomatrimonios.org. Bueno amor, se nos acabó el programa, gracias a ustedes, por estar con nosotros, por estar atentos, escríbanos, sigan nuestros programas, la próxima semana, y ya volveremos a vernos aquí, en Creados para Amar. ¡Gracias!